Tras conocerse la carta del contratista del Pentágono, John Rendón, en la que pide a Juan Manuel Santos y a Francisco Santos abstenerse de empezar un litigio por cuenta de las declaraciones del expresidente, quien asegura que el embajador de Colombia en Washington hizo algunos ofrecimientos para ayudar a la reelección de Donald Trump, la defensa de Pacho Santos dijo que por ahora siguen adelante con la acción judicial. Un nuevo capítulo del choque entre Juan Manuel y Francisco Santos se abrió en las últimas horas con la carta abierta que escribió John Rendón, consultor estadounidense, quien habría sido la persona con la que el embajador supuestamente buscó respaldar la campaña de Donald Trump. Le he indicado a mi abogado que se comunique con los asesores legales colombianos involucrados en este caso para pedirles que se abstengan de un litigio y retórica que podrían crear el riesgo de dañar la relación entre Estados Unidos y Colombia. Esa relación debe seguir trascendiendo los partidos políticos y las personalidades y continuar con una agenda común que fortalezca la seguridad en ambos países. El embajador de Colombia en Washington ha negado en varias oportunidades los señalamientos del exmandatario y anunció que buscará por medios judiciales que el expresidente se retracte. En su carta, Rendón también dice que durante los últimos 20 años ha tenido el honor de apoyar los gobiernos colombianos y que todas las conversaciones con funcionarios son confidenciales.